¿Qué es un reporte integrado? Un reporte integrado es la forma en que una empresa logra comunicar de forma clara y concisa la información anual que se ha venido reportando, tanto de información financiera como de no financiera, con la finalidad de explicar cuál es la mejor oferta de valor de los servicios y mercados que desempeñan durante un periodo de tiempo, y de tal forma lograr consolidar las actividades por seis capitales principales, que son los lineamientos que se tienen como metodología, que son capital humano, capital financiero, capital intelectual, capital industrial, ambiental, social y relacional. Con base en esos seis capitales, la empresa, en este caso ICA, integra información con base también en el reporte 20F, que se elabora de toda la parte numérica, estadística y financiera de la empresa, que justamente tiene tres o cuatro meses de diferencia, y de esta forma equilibramos todo lo que hace la empresa en temas de sustentabilidad, que tiene siempre una connotación o un contexto con lo financiero, y así elaboramos un discurso que pueda ser mucho más atractivo para inversionistas, clientes, grupos de interés, y que puedan consultarlo para tener una idea de lo que oferta y hace la empresa en ciertas actividades que muchas veces no salen a la luz o se conocen porque son parte de la operación o del día a día de la empresa.